Música Llora el negro su lamento Y su negra lo acompaña, lo consuele su tormento Y su negra lo acompaña, lo consuele su tormento Unos lloran, otros dos Pero el que sabe de gloria está reniega contra Dios Pero el que sabe de gloria está reniega contra Dios Música Porque el blanco los quiere, aún son buenos en sus trabajos Trabajando ellos se mueren, siempre mueren como esclavos Y en su duro trabajo, hasta se mueren de sed Y por eso por el esblanco, hacen Dios, pierden la fe Llora, llora el negro, llora sin felicidad Ruega y pide al cielo, pide a Dios su libertad Llora, llora el negro, llora sin felicidad Ruega y pide al cielo, pide a Dios su libertad Ruega y pide al cielo, pide a Dios su libertad Unos lloran, otros dos Pero el que sabe de gloria está reniega contra Dios Pero el que sabe de gloria está reniega contra Dios Gracias.